En pista Leti de Hacasbri es una hija de Dux von Haus Rotter con Weija de Azul a Lersey. Un cruce que se hizo en Argentina. Una hija de Weija, perra argentina y Dux von Haus Rotter. Esta es una cachorra de 5 meses de edad. Una linda cachorra. Una perrona. Bien de frente. Bien de frente. Ahí. Leti de Hacasbri. Dux von Haus Rotter. Weija de Azul a Lersey. Criadero Hacasbri. Esto.